El siguiente tema es una canción que se titula Violencia que justamente ayer hemos visto estas imágenes tan conmovedoras y estremecedoras a esta violencia urbana le hemos hecho esta crónica que se titula Violencia Violencia, eres donde quieras, el sistema, ni la piedra Violencia, eres donde quieras, el sistema, ni la piedra ahí, ahí, mirando Sal, sentito, la brima despacito, la lengua tierna, a ese que es regenta Esa caura de las drogas, que son choros con corbata Y tu ojo le apresa la panza, a lo que es tu tierra ¡Qué violencia! ¡Qué violencia! ¡Qué violencia! ¡Qué violencia! ¡Ay, Taujano! ¡Cuánto has esperado! ¡Qué violencia! ¡Qué violencia! ¡Qué violencia! ¡Qué violencia! la pena hacen mis bellos fiestas contra esta jaula de las locas de esos toros con corbatas como se roban la plata no la soban la reja violencia 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 buenas tardes, muchas gracias gracias